Me llamó la atención un mensaje que Pablo VI, el Papa Pablo VI, envió a los astronautas. Saludo, os bendigo a todos, conquistadores de la Luna, pálida luz de nuestras noches y de nuestros sueños. Llevadle a ella, con vuestra presencia, la voz del Espíritu. Bueno, aquella noche, que la recuerdo porque fue algo verdaderamente mágico, a mí la Luna desde niña me fascinaba. Estaba en Italia, tenía que transmitir la noticia, estaba pendiente con mi marido, pero mi marido se fue a acostar. Tintarella di Luna, tintarella colorata.